Hola amigas, amigos, hablemos sobre el rostro de un México repleto de miserias espirituales por la seducción del dinero mal habido. Al respecto vemos que resulta una necesidad construir nuevas y profundas políticas públicas a nivel nacional y para cada estado o región donde se dé con mayor virulencia la violencia, la inseguridad y la injusticia. Necesario es reconstruir el tejido social de la nación con políticas públicas donde se le dé participación real y se escuche a la sociedad para que éstas sean efectivas y se construyan círculos virtuosos que permitan la reconstrucción del tejido de una sociedad ávida de progreso, seguridad y paz. La participación ciudadana debe adquirir relevancia. En tanto que la crisis que nos afecta como nación a nadie le debe ser ajena. Estamos y seguimos en crisis. No hemos salido de ella ya que todos los órdenes afecta. Quizás a la más grave en toda nuestra existencia como nación. Esta prosigue, aunque es justo reconocerlo que en algunos estados y regiones han decaído los índices de ese fenómeno delincuencial. Pero el crimen, la corrupción, el chantaje, el secuestro, el tráfico de drogas, de donde provienen recursos mal habidos, prosigue en índices muy importantes. Es una apreciación que estimo no exagerada. Solo veámonos en el espejo de la realidad nacional y veremos, si observamos con sentido crítico, con honestidad, lo que hemos construido. Una sociedad donde prevalece la violencia. Poca atención hemos puesto sobre las causas generadoras de esa atrocidad. Y no queremos analizar los por qué de esa maléfica realidad. La violencia es cosa tan extendida que sobran casos paradigmáticos que no vale mencionar por ahora. Pero que se ha reproducido de tal manera que ya no solo afecta a zonas muy específicas. Parece que se extiende como una metástasis cancerígena imperable. Y vemos cómo se ha venido colando entre los tejidos sociales, económicos y políticos de nuestra sociedad. Amenazando con devorarnos a todos. Y ante ello nos hemos quedado paralizados, haciendo muy poco por detenerla. Esa nuestra nefasta realidad es consentida y aceptada por mucho tiempo en nuestras vidas. Sabíamos muy bien lo que pasaba y no nos atrevimos a señalar sus amenazas. Entonces enciernes. Y que ahora nos avasalla. Habíamos volteado el rostro y desdeamos la mirada por náusea, por inconsciencia o miedo. Negándonos a enfrentar esas nuestras miserias humanas que en el presente nos devoran y aprisionan. Sí, ha sido el miedo fundamentalmente y la ignorancia, la codicia, la admiración por quien hace dinero fácil, cerrando los ojos ante el crimen, la corrupción, el chantaje, el secuestro, el tráfico de drogas. De donde provienen esos recursos mal habidos. Y ha sido el conformismo y la posición como dan, ante esa hiedra venerosa, lo que nos ha paralizado. Bueno, solo mediante la conciencia, con que fuimos dotados por la fuente divina de la creación, podremos enfrentar esa trágica adversidad. Y con el poder que solo ella puede dar, podemos cambiar esa realidad negativa. Pareciera que nos han inoptizado con ideas, pensamientos y filosofías, creencias de que el mundo es así, de que nada que hagamos a favor de cambiarlo es posible. El resultado es este. Es que nos hemos dejado abandonados a la pasividad por cambiar esos círculos perversos que todos hemos aceptado y sostenido por largo tiempo. Y cuyo resultado ahora nos golpea en pleno rostro, con las atrocidades que vemos y padecemos. Y aún así, por mucho tiempo nos hemos negado de tener esa sinergia que sabemos maldita, por las razones y miedos señalados. El cambio de esa nefasta realidad deberá empezar por el pensamiento crítico, reflexivo, meditado, enfocado a la voluntad en ese sentido. Y ese cambio solo vendrá de la toma de conciencia. Toda crisis es una cuestión de falta de conciencia personal o social. De ahí la importancia de ese darse cuenta en relación con lo mucho de lo que está podrido en nuestra realidad actual. Porque toda crisis es un problema de falta de conciencia. Para adquirirla hacemos una invitación. Efectuemos un ejercicio espiritual todos. Solo pongámonos atención en nuestra respiración por un instante. Si es una obviedad, ¿verdad? Entender que respirar es una función automática que todos los humanos tenemos. Y es por ello que paradójicamente no tenemos conciencia de esa respiración. Tanto como que somos inconscientes y estamos envueltos en una realidad inmensa repleta de violencia de todo tipo y que la vemos o quizás no la sentimos por nuestra insensibilidad y pareciera que ya es natural. Y ya no nos afecta tan fenómeno nefasto. Si tomamos conciencia, podremos cambiar esa realidad. Debemos hacerlo. Intentémoslo. Si lo ponemos en práctica, entonces estaremos en el camino del despertar. Y ya veremos su por qué. Hasta pronto. Saludos a su amigo Adolfo Carrillo Aguirre.